Les voy a mostrar en este video la forma en que se puede cobrar en TikTok. Yo el día de ayer solo agregué a 3 personas y con eso ya tengo 100 pesos. Entonces es muy fácil ganar con referidos compartiendo tu código. Y en esta ocasión les voy a mostrar, aquí está, esta es mi cuenta. Ahí está cargando, vamos a esperar un poco. Y ahí ya tengo 100 pesos. ¿Qué fue lo que hice? Agregar a 3 personas solamente y pues ver videos. Pero en particular ganas más fácil invitando. Entonces ahí es lo importante que invites a las personas. Yo te comparto mi código que es I9617793 y te dejo el link en la descripción. Es muy importante que instalen con el link que deja la persona para que automáticamente se agregue el código. Y bueno, vamos a cobrar este dinero. Aquí hay dos formas mediante retiro de efectivo y recarga móvil. Yo lo voy a retirar ahí por tu número, bueno, por cuenta bancaria. Ahí agregamos un nuevo método de retiro. Yo lo voy a hacer por transferencia bancaria. Y ahí tienes que introducir tus datos correctos. Si los introduces incorrectos no se va a hacer y se va a hacer un cargo. Ya que metiste tus datos, el nombre del banco, la clave interbancaria y tu correo le vas a dar en confirmar. Y ahí te aparecen tus datos. Le das nuevamente en confirmar. Y ahí dice, ya te avienta cuánto vas a retirar. Le pones retirar ahora. Y confirmar. Le dice la retirada en curso. Los fondos deben llegar en tres días laborales. Entonces, ya se hizo la transferencia. Les comparto qué día la hice. El 6 de mayo a las 2 de la tarde. Y bueno, fue casi automático el depósito. Aquí está el depósito de los 100 pesos. Aquí está la que yo fui la beneficiada. Y el nombre de la empresa que mandó. Y pues fue muy rápido este depósito. Les vuelvo a compartir mi código para que lo agreguen. O alguno de los que compartan aquí en los comentarios. Recuerden dejar el link también. Para que puedan ganar dinero ustedes. Entonces, recuerden que tienen que hacer cuentas nuevas. Para que se les haga el depósito. Entonces, ahí les comparto mi código. Y 96, 17, 79, 3. Recuerden lo que voy a hacer.